Aunque no ha existido algún acercamiento por parte de padres de familia o docentes de las secundarias que rechazan la designación de un ex directivo de la escuela Enrique Corona Morfín para solicitar el respaldo de algún integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso local, el diputado Crispín Guerra dijo que están a disposición de poder contribuir en la medida de sus facultades como legislador. Lo que podemos es alzar la voz. Jurídicamente hay muchos limitantes que tenemos aquí. El tema de los directivos y de los maestros, pues muchas de las decisiones están en la Secretaría de Educación del Estado, en la Secretaría de Educación Pública. Dijo desconocer si los inconformes han solicitado el apoyo de los integrantes de la Comisión de Educación. No obstante, de ser así, dijo que existe la posibilidad de que no le den seguimiento al tema. Si se acercaron con ellos, al ser quien preside ser aliados de Morena, pues seguramente el tema ahí se va a atorar. Por tanto, tratar de solicitar vía exhorto un punto de acuerdo para mandar llamar al secretario a explicar qué está pasando y buscar soluciones sería una misión imposible, señaló Guerra Cárdenas. Por la actitud que se tiene por parte de la mayoría de Morena, sea instrucción de la gobernadora o no, esa es la actitud que han venido demostrando ellos durante todo este tiempo. Sobre el tema, Meganoticias solicitó entrevista con la Secretaría de Educación para conocer su postura sobre el tema. Sin embargo, no hubo respuesta. Karina Solano, Meganoticias.